Club representa a sures musicales más Movimiento sexy, un movimiento sexy Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo, despacito, despacito Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Híjole Vamos a continuar con más música Híjole Y porque ustedes lo pidieron Vamos a complacer a nuestro público de Los Reyes Un tema de los que viene grabado También en el disco, su amigo La Magia Musical Esto me dice, suena más o menos Así Esto Yo quería bailar, señor Cruz, señor Cruz Parar, parar Y otra vez contigo La Magia Musical de México Aquel famoso día Llegando a la fallería en una lucha suel Pero al llegar los niños desde atrás Una voz temblorosa empezó a decir No señor Apache No señor Apache No vine a pelear Oye señor Apache Vamos a pactar Si usted quiere me puedo ir Pues tengo una cita a la tres Y no me gustaría llegar Ni bato ni rapa Ni bato ni rapa No como usted me va a dejar Ja, 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 ja Ya luego con el pequeño Matthew Saluditos para el familia Cruz ¡Sele! Oye, Giovanni Y parece que ando Medio Todos en la lucha Demostraron su apierta y su gran valor Todos menos uno que cojo Talorosa no dejaba de decir ¡Sebola! No señor Apache No No vine a pelear Échale bonito, bonito, bonito Oye señor Apache Vamos a pactar De que me puedo ir Tengo una cita a la tres Y no me gustaría pelear Ni bato ni rapa No como usted me va a dejar Ar, 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 ar Échale chivo Échale viejo Hola abuelito Vamos a continuar Je, je, je Ay abuelito, ay abuelito Vamos a continuar bailando, 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 bailando Bailando, bailando Híjole Ey chamacos Caballeros Mi gente bonita de aquí de Los Reyes No sé que ustedes me van a apoyar Ya somos un chingo Y estamos bailando chingón